Con Javier Cárdenas Bueno, te lo digo más o menos por si acaso queréis algo más Para ir preparándolo Pues es que como yo soy la novia Pues no tengo ni idea Vale, vale, vale Es que mira, yo le estuve diciendo a Raquel y a Marta Tenemos un espectáculo muy bonito Es una capa Es algo como vestido así como de Drácula Es muy original, ¿no? Entonces cojo a alguien de las que estéis por allí y tal Os pongo la capa por encima Y bueno, pues te lo imaginas, ¿no? Bueno Bueno, me refiero que dentro de lo que es el precio que me ha pagado esta gente amiga tuya Que podéis hacer lo que queráis, ¿me entiendes? Es decir, que si hay alguna de vosotras que se quiera, por ejemplo Pues jugar un poquito con el chisme Pues bueno, podéis jugar perfectamente Incluso con Jennifer, que es la chica que me acompaña Hacemos un espectáculo muy bonito Que es Jennifer, la doy con un bote Como con chocolate Que es chocolate puro y duro Entonces yo la baño totalmente de chocolate Y entonces hay un momento de que hay alguien de vosotros Que me trae como unas magdalenas o algo Y entonces me lo como con ella En el sitio donde hagamos el espectáculo, ¿no? Son espectáculos que no son porno No son porno, tienen por qué serlo tampoco La verdad es que tus amigas Más o menos me lo dijeron Mira, queremos algo gracioso Entonces yo te digo más o menos cómo salgo Bueno, yo tengo Te voy a decir Yo mido 1,90 Soy australiano Nací en Australia Tengo ojos azules, pelo rubio Estoy fuerte, fuerte, fuerte Bueno, metido 12 horas en el gimnasio ¿Me entiendes? Y tengo un pecho precioso Y totalmente depilado Y luego la parte íntima de mi pene Va totalmente depilada Todo lo que es la parte de las bolitas Y todo eso Todo eso lo llevo depilado Es muy bonito mi cuerpo Cuando hago ciertos Porque hago luego un juego de baile Que es A una amiga tuya Se la pone una venda en los ojos Y entonces se hacen las campanadas Es un espectáculo muy gracioso Pues bien Dios, si quieres te digo el nombre de alguna Para que se lo haga Pues si me dices ya más o menos Así la que sea un poquito más fresca Te la agradezco Pues a Raquel Raquel, por ejemplo Vale Una cosa Si queréis por lo que sea Si os animáis O queréis más chicos Pues me llaméis con tiempo Para poder llevar algún complemento más Vale, estupendo Y nada Que simplemente Que te garantizo Que te lo vas a pasar bien Y se me pasa por la cabeza Que lo mismo pillas cacho Aunque sea Aunque estés delante Aunque estés delante de tu novio Porque tu chico Lo mismo engancha con Jennifer Y tú enganchas conmigo ¿Me entiendes? Por eso Que eso nunca se sabe Por eso te digo Si es que cuando hay un dacoy fresquito Pues lo mismo Topa, topa dentro Vale, bolita Eres un encanto Vale, muchas gracias Oye, nos vemos pronto Vale, sí, sí El 30 de mayo Un beso muy grande Vale Te paso un momentito Te paso, te paso un momento Espera Vale Cha, cha ¿Qué pasa? Que es una broma Pero bueno Enar ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dial Pero escucha un momentito Que me ha dicho tu hermana Dice, sí, es muy tímida Pero es que es ella la que quiere Que se organice esto No, no, no Saben que a mí no me gusta el rollo Pero vamos Ya saben que a mí no me gusta Pues que sepas que van a ir unos boys Así que con eso te lo digo todo Pues bien, no, sí Bien Yo mientras no tengo que participar A mí que vaya quien quiera Oye, a lo mejor Tienes que mover un poco Alguna lámpara o algo por allí Un besote muy grande a Burgos Y nada, hija mía El día 30 a pillar cacho Todo lo que se pueda Si por un día que te enganches a un dacoy No pasa nada Nada Venga Un abrazo muy grande a las dos Muchas gracias Hasta luego Gracias, hasta luego En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, mi buenos días Hola, buenos días Vende usted unas literas Ya la vendí La vendí el sábado Tengo dos Una de momento no la vendo Y la otra la vendí el sábado Y la otra la vendí el sábado La vendí aquí por supuesto El sábado usted, ¿verdad? Sí, ahora lo que vendo es un teclado Ah, un teclado Un teclado ¿Lo tiene usted ahí? ¿Lo tiene usted ahí? Sí, lo tengo aquí con la funda y todo Bueno, pues enchúcelo, haga el favor Y a ver cómo suena Está muy bien Póngame otra Otra canción A ver, esta se oye bien Estamos aquí en Atrévete Queremos empezar a comprar un organillo Qué mal se oye ¿Qué le parece? Esto hay que bajar el precio, ¿eh? No, ahí el precio confunda a 60 ¿Tiene usted la tele encendida en casa ahora? Eh, sí Póngame a ver lo que está diciendo la Rosa Quintana Haga el favor Lo oye Sí, ¿qué dice la Rosa? Pues están hablando de... Eso es verdad Pegarse todos los niños Lo de los niños que dice que se pegan en el colegio Y lo graban en móviles y eso, ¿no? Sí, eso es Mírame un momentito Haga usted el favor Mírame un momentito en Antena 3 A ver lo que está saliendo Eh... Publicidad Ahora es publicidad Póngala 1 Digo la 2 La 2 La 2 animales ¿Qué animales son? Pues... Monos, búfalos Vale Entonces, ¿qué le parece el...? El órgano suena bien Es muy buena marca Lo vendo porque mi hermana ya no lo quiere Mira, te voy a poner yo un órgano Es que yo vendo otro órgano Mira, te voy a poner yo un órgano ¿Qué le parece? Sí, muy bueno Es muy bueno, sí Le voy a tocar... Le voy a poner otro Mira, le voy a tocar Serillana Fíjese A ver qué le parece Mire Sigue en vivo los recuerdos Serillana de alegría ¡Olé! ¿Qué le parece? Sí, bien Ese soy yo El que canta soy yo No, ya Entonces ¿Qué le parece? Mire, vendo Escuche Es que tengo una batería Sí Una batería Que cuando estuve yo con los brincos Espere, mire Bienvenidos al circo ¿Qué le parece? Bien Me ha tocado el órgano otra vez Estoy animándome ¿Qué le parece? ¿Le ha gustado el órgano que tengo? Sí, está bien Está bonito Vende una flauta por 10 euros Mire, mire, mire Iban los niños por el campo Y tocaban la fluta ¿Qué le parece? Usted el número lo tiene Si está interesado ¿Le pongo otra vez el órgano? Mire, otra vez Mire, mire Si es que me he quedado Me he quedado medio chimado ¿Qué hace la rosa? ¿Qué hace? Sí, lo mismo Lo mismo No sigues ahí con la tertulia La flutita Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Sí, lo que pasa es que estoy aquí ya con las camas Sí, exactamente Dos camas de madera Correcto Los soñueles y sus patas Y todo Con todo Con todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que incluye una televisión Por si acaso alguien le interesaba también Ah, que tiene usted una tele también Pues me interesa Pero es que estoy aquí por supuesto con usted, ¿no? Perdón, dígame Digo que estoy aquí ya con usted Cuando usted lo vendía Normalmente usted ya lo tenía como tal Sí, yo lo tenía ¿Sabes qué pasa? Que le compré a los críos el dormitorio este Ya, ya Y lo he tenido siete meses Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que se me antoja un puente Ya, ya, ya Como son dos críos Yo duermo una arriba y yo trabajo Ya, pero es que por supuesto con los dos críos, ¿no? Sí, sí ¿En qué sentido? No, quiero Vamos a ver Yo es que me compré estas dos camas Para que durmieran una en cada cama ¿Me entiendes? Ya, ya está Sí, es que estoy con los perros Ya le digo Espera un momentito ¡Cluso! Digo que se pide aquí ya usted A Dios que no le entiendo nada Perdóneme Sí, no, me refiero Que usted ha decidido vender esto Porque es lo que ha dicho Que ha cambiado Que es usted Vamos, que se le ha antojado otra cosa Sí, sí Que está usted de capricho Y ha cambiado y ya está Nada más que ha gastado el dinero ahí Como madre por parir Sí, sí, sí Claro, es que para mí Ni era más cómoda para los críos Tiene que ser usted una derrochona De mucho cuidado, ¿eh? No, no se crean Pero de aquí por supuesto usted, ¿no? Con los niños O anteriormente usted notaba Que los muebles Estaban creando una situación importante Dentro de la justificación base 6 Sí, sí Y comodidad, comodidad Pues espere Que le voy a dar una pata al perro Que me está molestando Sí Vete para allá Vete para allá Que no me dejas hablar por teléfono Dios Fíjate Qué malos que son Uy, es que tengo seis perros Tengo seis perros Y tengo un león Mire, mire el león Mire el león ¿De dónde llamo usted? De Manzana del Real Mire, oye, tengo un león Espérese Ahí va, ahí va Casi me engancha el brazo Es que tengo animales ¿De aquí tú? ¿El qué? Es de aquí tú ¿Eso qué? Me refiero Que si de aquí tú ya con el somiel O normalmente usted nota El color de las camas Pues es que no le entiendo eso Me refiero Que si de aquí ya Cuando usted ya nota Que los muebles Están creando Como en Talavela de la Rey De la Cerámica O anteriormente Cree usted una justificación Didáctica Dentro de lo que son Las creaciones independientes Que pueden estar justificadas Con las fábricas de muebles Sí, sí, sí Totalmente ¿Y en qué sentido? Pues no sé cómo decirle ahora mismo Vamos, yo para mí En todos los sentidos En... Y en base cuatro ¿Verdad? Sí, la misma Y con una creación independiente Sí ¿Qué tenéis de comida hoy? ¿Perdone? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué vais a comer? Ah, nosotros puré, puré Qué rico Qué rico, ¿qué lo haces? ¿Con la Turbis o...? Sí, sí, con la Turbis Le he hecho pues todo No le he hecho ni puerro ni nada Porque es muy fuerte Es muy fuerte ¿Y qué le estás haciendo De segundo planto más o menos? ¿Qué coméis de segundo planto? Pues un filetito de pollo Uy, qué rico A la plancha Sí, sí, a la plancha Con un ajito ahí Pero aquí por supuesto Con el filete de pollo, ¿no? Sí Y un chorrito de limón también ¿Cómo está el país, eh? Sí, porque como tengo críos Tengo siempre... Ya está, si te he preguntado por el país Sí Y digo yo ¿Qué estamos hablando? Es que esto es así La vida es así Pues sí, sí Que tal y como viene, ¿verdad? Sí, ya Bueno, pues nada Voy a consultárselo a mi mujer Como usted quiera Esto es robado, ¿no? Esto es robado No, no, pero ¿qué dice usted? Yo qué sé Porque yo ahora mismo yo Si yo quiero ir a la policía Y le digo que usted me acaba de decir eso ¿Todas esas cosas de quién son? Hombre, mía Con mis papeles y todo, oiga Ah, vale, vale Yo pensaba que era robado No, no, pero ¿qué dice, oiga? Ven aquí ¿Puede usted cuenta que... ¿El qué? No, digo, ¡Golfo! Cuidado con el tigre Que te come Claro, ya te ha cogido la pierna Ya se ha comido la pierna el león Si es que esto Bueno, que voy a consultárselo a mi mujer Porque mi mujer es más pesada a mí Que la madre que parió ¿Cuánto cobra por todo esto? ¿Cuánto? Pues 290 Ah, ¿cuarenta euros nada más? Ah, pues está bien No, 290 Ah, ¿69? ¿Pero qué dice? Pues ni que fuera una chaparrera No, no, no ¿Usted por qué me ha tomado? Mari, ¿qué hacemos? Dice que 30 euros la cama Las dos camas La televisión ¿Y sabe lo que le digo? Que me vende usted la casa Que tiene usted en el campo Por 5 céntimos ¿Le parece bien? ¿Usted de quién se está castondeando? Que dice la mujer que... Cada mañana En Cadena Vial En Cadena Vial